Música Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Génesis Capítulo número 12 Y manténgalo ahí abierto Y en unos minutos vamos a leer la escritura Pero necesito compartir con ustedes Lo que este mes va a significar Para Casa del Padre Internacional Por favor los que están en línea escuchen esto Ya desde hace unas semanitas para acá El Señor nos ha dado la responsabilidad O la asignación De ministrar a las familias El liderazgo que nos reunimos los martes Ya han estado recibiendo gran parte de esta administración Y el Espíritu de Dios nos continúa dirigiendo En la necesidad de fortalecer las familias De tal manera De que todo este mes Vamos a estar hablando Sobre las bendiciones generacionales A través de la palabra del Señor Queremos continuar dándole recursos Por favor diga conmigo recursos Herramientas Para que su familia Permanezca unida Permanezca en paz Y que cumplan El llamado sacerdotal Como familia Porque cuando Dios llama a alguien Él no solamente está pensando en esa persona Sino está pensando en la familia Y más que ello En sus generaciones Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a estar enseñando Una variedad de tópicos Sobre las bendiciones generacionales Y el 28 de febrero ¿Qué fecha? Es el último domingo del mes Vamos a llevar a cabo una ceremonia Una ceremonia de transferencia de bendición A ceremonia de transferencias Ahora escuche Yo quiero que usted abra su corazón Y que podamos juntos crear Una expectativa explosiva Y que podamos juntos crear Una expectativa explosiva Y cuanto más veo Cómo es que el Señor quiere Que esto se lleve a cabo Cuanto más me emociono Ahora mire Cómo va a funcionar esto En primer lugar Escuchen esto por favor Si usted tiene En vida Un abuelo Todavía tal vez un tatarabuelo Un abuelo Padre Ya sea que esté presente acá O tal vez está en otro país Escuche lo que le voy a decir Escuchen lo que voy a decir Y estas generaciones Tengan una Una onza De temor De Dios That they Even if they have Just an ounce Of fear to God Please ask them To come that Sunday Por favor Dígales Pídales que vengan Ese domingo Y si están en otros países Que se conecten And if they're in another country Please ask them To be connected Tiene hijos If you have children O nietos Or grandchildren Que tengan una Onza De temor De Dios Who have an ounce Of fear of God Please have them Come on that Sunday Por favor Pídales que vengan Ese domingo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el caso mío Yo tengo La bendición De tener a mi papá acá I have the blessing Of having my dad here Entonces ese día So that day Le vamos a entregar Un papel We're going to give you A paper Donde va a contener Una oración Which is going to have A prayer Una declaración A declaration Y un reconocimiento And a recognition Sobre la próxima generación About the next generation Entonces mi papá Se va a parar acá So my dad Will stand up here Y si usted puede Conectar a su papá And if you can Connect your dad Mire Mire que explosivo Va a ser esto Look how explosive This is going to be Porque mi abuelito Todavía vive De los cuatro Es el único Que todavía vive Entonces Mi abuelito Va a bendecir A mi papá He's going to bless My dad Mi papá Me va a bendecir A mí He's going to bless Me Y yo And I Voy a bendecir A mis hijos Will bless my children Y en esta oportunidad Lo vamos a hacer We're going to do it Hasta la edad De los doce años Until the age of twelve So from twelve years And up Así que de doce Para arriba We're all going to be Part of this Of this ceremony Todos aquí seremos Parte de esta ceremonia En esta oportunidad In this opportunity So that we can catch up Para que nos podamos Poner al día Lo vamos a hacer con todos We're going to do it With everyone Pero por favor Capte esto But please Get this De pura casualidad ¿Cuántos salieron De la iglesia católica? Just by chance How many of you Came out of the Catholic church? Ok ¿Cuántos de ustedes Hicieron su primera Comunión? How many of you Did your first communion? Ok Do you remember How big of a deal It was? ¿Recuerda usted Que gran Este tema fue esto? Sí Eso 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 Traumó mi vida That traumatized My life Porque you have to Memorize a few Prayers Porque se tiene que Memorizar ciertos Ciertos rezos Y yo no me podía Memorizar el Ave Maria And I couldn't Memorize the Holy Mary That's right Y imagínese Tenía que edad Mother Ocho años And I was what Eight years Ocho años Me compraron Un traje Color Azul cielo They bought me A blue suit That's right Sky blue Sky blue Yeah El color de la blusa Acá de mi hermana The color of your blouse That's right My sister's blouse Entonces mire Empezando con este Este año So starting this year Y lo que vamos a hacer El 28 de febrero And what we're gonna do On January 28 Que dicho sea de paso February And by the way Quiero pedirle A los padres Que van a transferir Esta bendición Que traigan Un obsequio Conmemorador Conmemorativo Gracias Conmemorativo Yeah Así algo que Por ejemplo Mi papá me va a traer Un reloj Rolex Por ejemplo Mi papá me va a traer Un reloj Rolex Estoy profetizando Ya verdad Pero Algo Que marque Algo que marque Nuestra vida En ese momento Bring something That's gonna mark Our lives In that moment Now where is this Gonna take us to Ahora A donde es que Nos va a llevar esto En la cultura Judaica In the Jewish culture Hay Hay una ceremonia Que se lleva a cabo En la vida De los jóvenes Y las jovencitas Se le llama I wrote it down Right here Para que no se me olvidara Escribí aquí So I won't forget Para los hombres Se llama Bar Mitzvah It's called Bar Mitzvah Y para las mujeres And for the women Bar Mitzvah Bar Mitzvah Los hombres Se le hace Cuando cumplen Trece años They do it to the boys When they turn thirteen Y a las mujeres Cuando cumplen Doce años And the girls When they turn twelve Ahora note esto Now note this El significativo De esta ceremonia Con ellos The meaning Of this ceremony With them Es de que Dejan La etapa De ser niños And that they leave The stage Of being children Y entran A la etapa De ser adultos And they enter The stage Of being adults Gran parte De nuestra cultura Hispanoamericana Y con nuestros hijos Y con nuestros hijos Es de que Hemos aceptado La etapa De adolescencia Is that we have Accepted The teenage phase Yeah Donde Their puberty Development Goes through the roof Donde el desarrollo De su pubertad Se esleva por los cielos Y ahí es donde Muchos padres Tenemos el conflicto En controlar A nuestros hijos And that's where Many parents Have the conflict In controlling Our children Yo le hacía una pregunta A los hombres Desde hace una semana Atrás I asked the man From a week ago I asked them a question ¿Cuándo recuerdas Tú Que llegaste A ser hombre? When do you remember That you became a man? Y no me voy a adelantar Porque voy a enseñar Sobre eso En dos semanas I'm not going to get Ahead of myself Because I'll be teaching About that in two weeks Pero la mayoría De nosotros Identificamos Esa transición Cuando tuvimos Sexo Por primera vez De hecho En nuestra cultura Hispanoamericana Cuando un niño Llega a la edad De 12, 13, 14 años Ya sea un padre Un tío O un adulto Busca una prostituta Y le dice Mira te lo entrego Para que lo hagas hombre Imagínese Ese es Lo que marcó La vida Que obviamente Es una perversión De lo que Dios Estableció Pero que lindo Que de ahora en adelante Cuando le pregunten A tus hijos Que tal vez Ahorita tienen Diez años Pero cuando Cumplan 12, 13 años Sean parte De esta ceremonia De transferencia De bendición Of the transfer Of the blessing They would remember Ellos se recordarán I became man Yo me convertí en hombre Not by fornicating No por fornicar Not by smoking weed No por fumar marihuana Not by getting drunk No por embriagarme But I remember Que yo recuerdo That my dad Que mi papá He blessed me Él me bendijo And recognized Y él me reconoció The manhood La hombría En mi vida In my life Oh my gosh I'm excited about it Estoy bien emocionado Con ello I'm excited about it Estoy bien emocionado Con esto So I Encourage All of you Así que yo Le motivo A todos ustedes Número uno No falte Los próximos domingos Do not miss In the coming Sundays Y número dos Haga planes Para ser parte De esa ceremonia Make plans To be part Of that ceremony Le dije Hoy lo vamos a hacer General En febrero Lo vamos a hacer todos Pero empezando junio Lo vamos a hacer Cada año En el mes de junio Dando oportunidad A esa generación To that generation That are graduating From middle school To high school Que se están graduando De la escuela Elemental A la secundaria That's right A la secundaria Going from Eighth grade To ninth grade Del grado ocho Hacia el nueve Vamos anualmente Ver familias Pasar por esta ceremonia Annually we're going to be seeing Families come through This ceremony And I want to Encourage you To even take it A step further Y le quiero motivar A un que vaya A un pasito más allá Que ese día Después de la ceremonia For that day After the ceremony Hagamos alguna Recepción Fiesta En nuestros hogares Let's make a reception A party At our homes Yeah Haga tamales ese día Haga pozole ese día Haga pozole Pregunte a sus hijos ¿Cuál es tu comida preferida? Ask your children What is your favorite food? Yeah Que haya Vuelvo a repetir Un momento En la vida De nuestras generaciones Let there be a moment In the life of our generation Donde marque Un antes y un después Where it marks A before And an after Termino con esto I end with this ¿Cuántos de ustedes Recuerdan en la Biblia How many of you guys Remember in the Bible Donde registra la Biblia Where the Bible records Que Dios dijo That God said Este es mi Hijo amado This is my beloved son En quien yo tengo contentamiento In whom I am well pleased Do you remember that part? ¿Recuerda usted esa parte? ¿En qué momento se llevó a cabo? Where did that take place? Cuando Jesús fue bautizado When Jesus was baptized Pues sabía usted Well did you know Que en esta ceremonia judaica That in this Jewish ceremony Es parte de lo que Los padres declaran Sobre sus hijos It's part of what the parents Declaran over their children Tú eres mi hijo You are my son Tú eres mi hija You are my daughter En quien estoy Muy orgulloso Y tengo contentamiento And I have contentment That's why If the father did it Over the son Es por eso Que el padre Lo hizo sobre el hijo Así es de que Esto va más allá De una cultura terrenal So this goes beyond An earthly culture It's something That God designed Sino que es algo Que Dios diseñó Para marcar las generaciones To mark the generations Y que la bendición And for the blessing That no generation Would drop the ball Que a ninguna generación Se le cayera la pelota O que ninguna generación Bote la bota La bota No generation Would drop the ball Yeah Now let me ask you something Ahora déjeme preguntarle algo How many of you Are first generational Christians Cuantos aquí Son primera generación De cristianos Levante la mano Raise your hand Mire esto Look at this Si ustedes Son primera generación You guys are First generation Mis papás Son la primera generación My parents Are the first generation Nosotros somos La segunda generación We are the second generation Y mis hijos Ya son la tercera generación My children Are now the third generation Y nuestros nietos Ya la cuarta generación And our grandchildren Are the fourth generation De caminar En el evangelio De Jesucristo Of walking in the gospel Of Jesus Christ Que bendición What a blessing Que bendición para ustedes What a blessing for you guys Y para mi esposa Es la quinta generación For my wife She's the fifth generation Me voy a adelantar otra vez I'm going to get ahead of myself again But you're going to keep hearing this Over and over and over and over Pero usted continuará Escuchando esto Una y otra Y otra y otra vez Le decía yo A los varones I was telling the man You need to hear that message Steve Tuesday's message Oh you were there Awesome Ahí estaba Good job Yo le decía A los varones Decían Would say El Dios de mi padre The God of my father Está conmigo Is with me Yo sirvo Al Dios de mi padre The God of my father Yo adoro Al Dios de mi padre The God of my father Les hacía esta pregunta A los padres And I asked the parents This question Parte de nuestra responsabilidad Part of our responsibility Ahora que estamos en Cristo Now that we are in Christ Es de que esta bendición Sea transferida Y que nuestros hijos Puedan decir Yo adoro Al Dios de mi padre Yo sirvo Al Dios de mi padre Just imagine The power in that Imagínense el poder en esto Ahora Now Lo que hoy les quiero ministrar What I want to minister to you today Es dejarles saber lo siguiente Is to let you know this Que los desafíos familiares No te descalifican Do not disqualify you One of the things That I receive From the Lord this week Una de las cosas Que recibí yo Del Señor esta semana Es de que Hay familias Is that there are families Que ahorita That now En sus hogares In their homes Están enfrentando Desafíos Tremendos They are facing Tremendous challenges Con sus hijos With their children No necesito repetir Lo que pasó el año pasado I don't need to repeat What happened last year Con el virus With the virus Y hasta que extremo And to what extreme Ha afectado Nuestras familias Our families La depresión The depression El aislamiento The isolation La tensión Tension La confusión Confusion Y en medio de ello Estamos nosotros Como padres And in the midst of that We are there As parents And as we hear The power of the blessing Y mientras escuchamos El poder de la bendición Puedo percibir I can perceive Algunos corazones De los padres Some of the hearts Of the parents Y madres And mothers Like Cuanto quisiera Que mis hijos Estuvieran sentados A la parmia How would I love it For my children To be sitting next to me For them to be Full part of this impartation Que ellos fueran Parte completa De esta impartición Hay algunos padres Que les está tocando Que trabajar al revés There are some parents That are having to Work backwards That's right See that's why It's important That the Bible says La Biblia dice 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 Cree al niño Desde su temprana edad It says Raise the children The child From his early years Instruye Thank you baby It says Instruct the child Instruct the child From his early years Instruye al niño Desde su temprana edad Because it's easier To guide them Porque es más fácil Guiarlos To instruct them Instruirlos Cuando tienen seis meses Un año A year Tres años Todavía cinco años Even five years Y a tratar de hacerlo Then trying to do it Cuando ya tienen doce años When they are now twelve Trece años Thirteen Diecisiete años Seventeen Especialmente aquellos Que se desarrollan Más rápido Especially those That grow faster You know It's challenging Es desafiante But can I tell you something Pero le puedo decir algo It's not impossible No es imposible Dije No es imposible I said It is not impossible It doesn't matter Where we are at No importa Donde estemos God has given us The opportunity Dios nos está dando La oportunidad De empezar Donde estamos Of starting Where we are Yo quiero profetizar Sobre tu familia Que tu y tu familia Servirán al Señor To serve the Lord Tus generaciones Serán benditas Y tus hijos Y los hijos de tus hijos Y los hijos de tus hijos Y los hijos de tus hijos Dirán Yo amo Al Dios de mi Padre He is the God of my Father Con toda mi alma Mi corazón All of my heart Mi alma Mis fuerzas Y mi mente And with all of my mind If you believe it Si usted lo cree Give him a round of applause Denle un aplauso Al Señor In Jesus mighty name En el nombre de Jesús I feel his presence Yo siento su presencia Church God is very interested In the well being Of our families Iglesia Dios está bien interesado En el bienestar De nuestras familias Parte de lo que usted Va a escuchar este mes Es la integridad De la familia Al diseño Original de Dios To the original Design of God Si si There's a lot of They're showing us A lot of families Right now Ahorita nos están Mostrando muchas familias Pero ese no fue El diseño original De Dios But that wasn't God's original design Poco a poco La televisión Está programando A la sociedad Little by little Television is Programming the society Mostrando padres Del mismo sexo Showing same sex parents Madres de la misma sexo Same sex mothers Ya con sus niños Adoptados Now they have adopted Children This is the new family No Dicen esta es la nueva familia No No In the beginning En el principio Dios Are feeling the tension You know We're being We are Experiencing Society Society Pressure Estamos sintiendo La presión De la sociedad En las escuelas Nuestros niños Están sintiendo Esa presión De feeling That pressure Que tenemos Que aceptar Alco That we have To accept Something That goes Against the Original plan Of God Que va En contra Del plan Original De Dios Pero iglesia Necesitamos Continuar parados Tiene que haber Un remanente Del cuerpo De Cristo Que no importa Lo que el mundo Quiera promover It doesn't matter What the world Wants to promote We keep Believing The living Word of God Nosotros Continuamos Creyendo La palabra Viva de Dios Y nosotros La impartiremos De nuestros niños Y a los hijos De nuestros hijos In the name Of Jesus Christ Oh my God The name Of Jesus In the name Of Jesus In the name Of Jesus Genesis 12 1 Genesis 12 1 El Señor Le dijo Abram Deja tu patria A tus parientes Your relatives Y a la familia De tu padre And your father's family Y vete a la tierra Que yo te mostraré And go to the land I will show you You know why God removed Abraham From his parents ¿Sabe usted Por qué Dios Removió Abraham De sus padres? Porque el lugar Donde ellos vivían Era un lugar Pagano It was a pagan Place So God Had to remove The man Of fe Así que Dios Tuvo que remover A el hombre De fe Versículo 2 Verse number 2 Haré de ti Una gran nación A great nation Te bendeciré I will bless you Y te haré famoso And I will make you famous Y serás una bendición Para otros To others Bendeciré A quienes te bendigan Those who bless you I will curse Y yo maldeciré Those that will try To belittle you Aquellos que te tranten Con contentamiento Y todas las familias And all the families Todas las familias Y todas las familias De la tierra All the families of the earth Serán bendecidas They will be blessed Por medio de ti Through you Diga conmigo Berraka Say with me Berraka What does that mean What does that mean That is the word Blessing What does that word mean What does that word mean The authority To prosper Para prosperar In every area En cada area De tu vida Of your life Dios quiere bendecir God wants to bless Nos está autorizando Como familias Para que como familias Para que como familias Todo lo que hagamos Will prosper Prosper Tus hijos Are prosperous Tus hijos Con esta bendición Alcanzarán cosas Que tú tal vez No vas a alcanzar Pero de eso se trata De transferir La bendición Para que nuestra Próxima generación Sean impulsados A expander El reino de Dios Y en todo lo que hagan Sea prosperado Y así tus nietos Y los nietos De tus nietos To such an extent Que cuando tu padre Se vaya a la presencia Del Señor Vayan con la paz Sabiendo Que han dejado Un legado En la tierra Que continuará Cumpliendo El propósito El propósito De Dios No llegó a dormir Y tú no dormiste Y te levantaste Esta mañana Diciendo Bueno Esa es una realidad Yo tengo que aceptar Que mi hijo Ya está perdido Que mi hija Ya está perdida Yo vengo esta tarde Como voz de Dios A decirte Que esa no es la realidad Dios tiene Un plan Con cada uno De tus hijos Don't give up No te des por vencido Don't give up No te des por vencido Don't give up No Nos demos por vencidos Por nuestros hijos E hijas Let's not give up On our sons And daughters God Dios Has not given up On them No se ha dado Por vencido Con ellos And we should not Give up on them Y tampoco nosotros Deberíamos de darnos Por vencidos Con ellos In Jesus mighty name In el nombre De Cristo Jesús In Jesus mighty name In el nombre De Cristo Jesús In Jesus mighty name Si usted tiene El don de hablar En otras lenguas If you have the gift Of speaking in other tongues Hable lenguas Speak tongues Piense en sus hijos Think of your children Piense en sus hijas Think of your daughters What is happening right now Lo que está sucediendo ahorita It's something supernatural Es algo sobrenatural Es algo Lo que Lo que tus hijos Necesitan It's something Your children need Es una intervención Divina It's our divine intervention Tu ya les gritaste Ya lo regañaste You've already scolded Hasta tal vez Ya lo echaste De la casa Pero nada de eso Ha funcionado Por favor Hablen lenguas If you're connected Online Please pray for your children Por favor ore por sus hijos Pray for your next generation Ore por su próxima generación Que ellos conozcan a Cristo May they come to know Christ Y que el Espíritu de Dios ahora And may the Spirit of God now Venga a intervenir en sus vidas Come and do an intervention in their lives Y lo que nuestras palabras No han podido hacer And what our words Have not been able to do Let's pray in the Spirit So that the power of the Holy Spirit Will break bondages Will break curses Rompa maldiciones Rompa hechicería May it break witchcraft Rompa toda maldición May it break any curse In the name of Jesus Christ Church please stand on your feet If you are connected online Stand on your feet Si tiene uno de sus hijos A la par suya Póngale las manos Even if you have one of your sons Next to you Please lay hands on them In the authority of the name Of Jesus Christ Speak over their lives Hable sobre sus vidas You were called For a time like this Fue llamado para un tiempo Como este No me daré vencido por ti I will not give up on you Come on say it Vamos dígaselo Declare it Declarelo Oh en el nombre de Jesús In the name of Jesus Mother Declarelo sobre Danny Ahora en el nombre de Jesús Declarelo sobre Danny In the name of Jesus Right now Declarelo sobre sus hijos Declarelo sobre sus hijos Declarelo sobre sus hijos Declarelo sobre sus hijos It might seem dark right now Pareciera que todo está oscuro Ahorita Oh it might seem like There is no solution right now Pareciera lucir como Que ahorita no hay solución Pero no hay nada imposible Para Dios There is nothing impossible For God Spirit of God Spirit of God Spirit of God We cover our young children Cubrimos a nuestros niños pequeños Bendecimos a nuestros hijos pequeños We bless our young children Oh por favor Padres Please parents Visualize a sus hijos Regresar a casa Visualize your children Coming back home Maribel This is the time Maribel This is the time Visualize a tu hijo Transformado Maribel Visualize your son Being transformed Hoy amamos a los hijos Pródigos Hoy amamos a los hijos Pródigos Que regresen a casa And we tell them to come back home 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 We call them out Los llamamos We call them out Los llamamos Los llamamos De regreso We call them back home Del norte From the north Del este Del sur Y del oeste And the west Spirit of God Spirit of God We are desperate Estamos desesperados We've tried everything We thought we can Intentamos todo lo que creíamos Que podíamos Today we cry out For our children Y el día de hoy Clamamos por nuestros hijos Padres Visualícense Sentados Alrededor de una mesa Parents Visualize yourselves Sitting around the table Con tus hijos Con sus conchugues Con tus nietos Visualize it Visualícense Oh thank you Jesus 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 The same spirit That resurrected Christ El mismo espíritu Que resucitó a Cristo It's the same spirit That is working in us Es el mismo espíritu Que está trabajando En nosotros Es el mismo espíritu Que está trabajando En tus hijos It's the same spirit That is working In your children The same spirit Trabajó en mi corazón That worked in my heart Cuando yo tenía Dieciséis años When I was sixteen years of age Y aunque tenía La cerveza en una mano Aunque tenía La cerveza en una mano El cigarro en otra mano El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Me habló Y me decía Víctor Tú no perteneces En este lugar Él me habló Cuando yo habitaba En las tinieblas Él me habló Cuando yo estaba Dwelling En la oscuridad Y ahora oro Para que el Espíritu Santo Le hable a sus hijos Ahí en su dormitorio Cualquier estilo de vida Que estén viviendo ahora And any lifestyle They might be living right now Spirit of God Espíritu de Dios Remind them Of your promises Recuérdales tus promesas Remind them Of their purpose Recuérdales su propósito And bring them back home Y regresalos a casa Bring them back home Traelos de regreso a casa Bring them back home Traelos de regreso a casa Bring them back home Traelos de regreso a casa Trabaja como lo hiciste Con el hijo pródigo Work on them Like you did With a prodigal son The Bible says La Biblia dice Que vino en sí That he came to his senses Que nuestros hijos Vengan en sí Let our children Come to their senses En su identidad In their identity Let them come to In their purpose In Jesus' mighty name Come up here Betty Come up here worship team Let's sing that song You know the song Generational Blessing May the Lord Bless you and keep you Make his face shine upon you Give you peace If you're still connected You're still connected online I pray that you are Experiencing what we are Living here Yo oro para que usted experimente Lo que estamos viviendo aquí Si tú estás en tu casa And if you're home Súbele volumen a la tableta Go ahead and raise your tablet's volume Súbele volumen a la televisión Raise the TV's volume Go to your children's room Right now Vaya a la habitación De sus hijos Ahorita Especialmente Si son jóvenes Especially if they're young people It doesn't matter their age No importa su edad If you have access to their rooms Si usted tiene acceso a sus cuartos Go to their rooms Vaya a sus cuartos Go to their rooms Vaya a su habitación Lay on that bed Y ahí en esa cama Lay on that bed Acuéstese en esa cama Arrebata el alma De tus hijos Esta tarde And snatch Your children's soul This afternoon Arrebata el alma De tus hijos Esta tarde Snatch it Snatch your children's soul This afternoon Oh Snatch The soul Of your children This afternoon Arrebata el alma De tus hijos Esta tarde Bring deliverance To our children Bring deliverance To their mind Bring deliverance Bring deliverance To their soul Bring deliverance Bring deliverance To their body I speak against Any addiction In their bodies There it is Come on Come on Come on There it is ¡Suscríbete al canal!